¿Qué tal chicos? Soy Herrier. ¡Ey! Ahí está. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Bienvenidos a Sword of the Necromancer. Tenía pendientes de juegos hace un montón de tiempo. Salió, no sé si el año pasado o antes. Recuerdo haber pedido OK varias veces por diferentes medios, pero nunca me la dieron, ¿vale? Nunca me la dieron, entonces perdí el interés. Porque en ese entonces el juego estaba creo que a 20 pavos y bueno, tampoco quería estarme a 20 pavos. Es un juego que no conocía. Lo he encontrado en un descuento en las ofertas de Steam. Estaba creo que a 4 euros o 3 y dije, bueno, es una muy buena ocasión. Así que vamos a jugarlo. Es un Rocklight, si no me equivoco. Más morrero, ¿vale? Dungeon Crawler y demás. Tiene muy buena pinta, al menos el arte del juego está lindo. Y creo que os puede gustar. Y si os llama la atención y eso, y os gusta, sabed que lo tenéis en descuento en Steam por nada, ¿vale? 3, 4 euritos. No vale mucho más. Voy a jugar con mando. Y pa'lante. Sword of the Necromancer. Empezamos aquí directamente. Esto es el tutorial, ¿no? A ver, no puedo hacer nada. Ah, tenemos un dash, ¿no? Vale, si lo pulsas sin correr, va hacia atrás. Rollo Symphony of the Night. Creo que es Symphony of the Night, ¿no? En Castlevania. ¿Esto qué es? Forjar equipamiento. Gladio, atributos. Detalles. No tiene nada, ¿no? Esto es un cofrecito, un inventario. Vale. Pues nada. Esto va a ser rollo Shadow of the Colossus. Que nuestra amada está... O moribunda, o durmiendo. Y tenemos que ayudarla. Vale, entiendo que es por aquí, ¿no? Seguimos un poquito el tutorial. ¿O no? Pues no, no era por aquí. Me he calentado. Tengo 3 dashes. Vale, acabo de darme cuenta. Hay 3 dashes. Estamos en level 1. Somos Tama. Vale. Ahora sí puedo pegar. Ok. Anda. A ver el cofre. Obtuviste a la barda del fuego. Más que ponérmelo así en texto, que salga el objeto habría sido mejor, ¿no? Equipamiento, a ver. Elemento fuego. Ya tengo la A. Ok. Pero yo no veo cuánto daño hace cada cosa. No se puede ver de ninguna manera. He quitado uno. ¿Y esto? Se me acaba de meter una hostia curiosa. Bueno, he ganado algo de experiencia. ¿Tenemos minimapa? Vale. Ahí tenemos la vida. Tenemos el ataque. Supongo que eso es magia. El librito. Atributos, defensa. Ok. ¿No puedo abrirlo? Ah, sí. Arco largo. Vale. ¿Esto se recargará? No tiene mucha pinta de que recargue, ¿eh? He subido el nivel. Está mejorado su corazón. Ah, tengo uno de vida más. ¿Puedo apuntar? Sí. Pero no puedes apuntar a donde tú quieras. Tienes un límite. O sea, está limitado a... A unas direcciones concretas. Está un poco alto el juego. Perdonad, ¿vale? Vamos a ver el ruido. Sí, de experiencia. ¿Será procedural el escenario? No sé si lo pregunté antes. Creo que sí. Amuleto de protección de trueno. Esto no lo puedo utilizar. Es simplemente un equipamiento básico, ¿no? O sea, pasivo. ¡Suelta eso! Opa. ¡Guau! Lleva de la planta. ¡Qué hostia me ha dado! Mejoró su alma. No pensé que me fuese a quitar tanto daño. ¿Esto qué es, vos? Buenas, Heria. Vale, parece que la alabarda es como lo mejor, ¿no? Porque evitas muchísimo daño. Vuelto. Vuelto. ¿Esto qué es? La espada del necromancer. Sword of the Necromancer. Puedes revivir a los monstruos caídos usando la espada del necromancer cerca de ellos. ¿Cómo? Slime. ¿What? Elemento de oscuridad, desesperación, carga rápida, daño mágico. Espérate un momento. ¿Cómo lo hago? ¿Pero qué cojones tengo que hacer? ¡Ah, vale! Interesante. ¿Es interesante? Soy Coco, encantado de conocerte. Fue lo primero que me dijiste. No nos habíamos visto nunca antes, sin embargo, pude sentir que lo decías de verdad. En mi vida había visto una sonrisa tan bonita y tan sincera. Me maldigo por no haber podido proteger esa sonrisa. Y eso fue lo único que me pediste. Que te protegiera. Es por eso que estoy aquí, seguramente son cuentos de vieja. Y si no lo son, no sé qué es lo que me voy a encontrar a partir de ahora. Pero debo intentarlo, cueste lo que cueste. No tengo nada que perder. ¿Cuánta? Porque ya lo he perdido todo. ¿Ajustes de juego? ¿Cómo que ajustes de juego? Ah, dificultad. Difícil. Perder equipo al morir. Sí, 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 sí. Recoger invocación desde lejos. Vale. Por cierto, las voces pueden poner en inglés o en japonés. Yo la voy a dejar en japonés. ¿La puedo revivir a ella con la espada del negromante? Vamos, vamos. Tiene que funcionar. Igual es que no está muerta. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Acabo de revivir a ese monstruo. ¿Por qué no funciona con Coco? Maldita sea. Sí, sí. Necesitarás mucho más poder para eso. ¿Qué onda ahí? ¿Quién eres? Aquela quien llama en negromante. Dime, muchacha. ¿Muchacha? Ah, que es otra chica. Vale. ¿Con qué motivo...? Pese a que era un chico. ¿Con qué motivo os vas a centrar en mi cripta? He venido para traer a Coco de vuelta. ¿Tú me puedes comer los cojones? No, mentira. Tú me puedes ayudar, ¿no es cierto? Traer un alma entre los muertos. ¿Pretendes desafiar a los dioses? ¿Desafiar al orden natural? Por eso estoy aquí. Haré lo que sea por ella. Muy bien. Entra la mamorra y llega hasta mí. Reclama el poder del negromante. Ok, lo voy a hacer. A ver, tenemos equipamiento. Vale. A ver, ¿puedo forjar algo? No puedes forjar ese objeto. Ah, le añades elementos. Quemadura más 5, quemadura más 10. Los menús son un poco malos, ¿eh? Las cosas como son. O sea, los menús del juego son muy malos. Podrían ser muy mejorables. Ah, sí, que es otra chica, ¿sí? Te lanzas a hacer un viaje sin siquiera saber cómo encender una hoguera. Aquí se le ocurre. Precisamente por eso necesito a alguien como tú. Pero tú no quieres una guardaespaldas. Tú quieres una niñera. Deberías saber unos mínimos sobre cómo sobrevivir fuera de tu casita. ¿Ahora qué? ¿Vas a llorar? ¿Para qué quieres hacer este viaje, por cierto? ¿Problemas con tu papi? Nada de eso. ¿Entonces? Pensaba que querías subir de tu casa o algo así. Lo típico de las niñitas consentidas. Quiero aprender. ¿Ah? ¿Pero no eras sacerdotisa? Creía que os enseñaban de bien pequeñas a leer, escribir y calcular. Todas esas cosas. Mmm, cierto. Aprendí a leer y escribir a los cuatro años. Los sabios del templo se ocuparon de formarme en todas las aves del saber. Así como en música y baile. He leído todos los libros de los archivos e incluso he sido responsable de transcribir parte de las sagradas escrituras. Mmm, mucho más de lo que cualquier niña en esta mierda de mundo podría siquiera soñar. ¿Qué más te queda aprender, princesita? Quiero saber cómo vive la gente realmente. Así que ese rollo de la escuela de la vida, ¿eh? Créeme, no quieres conocer el mundo real. ¿Pero debo hacerlo? ¿Ah? ¿Tienes acaso idea del tipo de sitio en el que te metiste? ¿Tu templo? No, un templo cualquiera. Se trata de la sede del sumo sacerdote de Nodam. Es el templo más importante del continente. La cuna de la religión. Bueno, hermano, que sí. Ya basta. Mucho texto. Bueno, hermano, ¿esto qué es? ¿Un capítulo de un anime? Parad. Parad con el texto. O sea... Compañeros desarrolladores. Por favor, diluid el lore poco a poco. ¿Sabes? Fragmentarlo un poquito. O voy a irme contando cosas mientras me muevo y juego. Pero me cago en la puta. Una pantalla es cinco minutos de texto. Cálmate. Eh, le pego dos a este. Oye, ¿pero qué pasa? Te mueres. Vale. Treinta de experiencia. ¿Y por qué a estos les pego menos? Oye, la espada del negromante es mucho rollo, pero... Champiñón. A ver, invócalo. Dios, qué altos están los sonidos. ¿Qué cojones pasa? Oye, ¿y esos tíos que me han dado? Elixir de inmunidad... Inmunidad temporal consumible. ¡Viva! Inmunidad temporal consumible, coño. ¿Y si no lo quiero? ¿La inmunidad esa? Si le dan por culo. No me interesa, lo más mínimo. La espada es regulera, ¿eh? Resucitar a los muertos y todo lo que tú quieras, pero es lenta. Perdón, hace poco daño. Lenta no, que estoy diciendo. Hace muy poco daño. Ese es colega, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Muelto! ¿Qué hace este tío? ¿Cómo le pegó yo a este tío? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah, que este es malo también! ¡Me cago en la puta! Pero es que hago muy poco daño. Es una vergüenza el daño que hace este personaje. Es una putísima vergüenza el daño que haces. ¿Puedo recuperar mi cuerpo? A ver. ¡Ah, el puto conejo le... ¡Muertos! Se ha muerto el conejo. No sé exactamente por qué, pero ha muerto. Por ahí no puedo ir. Oye, ¿y cómo pillo...? Estaba yo... ¡Dios! ¿Qué es ese one shot que me acaban de hacer? Vale, yo creo que me he calentado. ¿Cómo he bajado la dificultad? Ir al altar. ¿Qué es el altar? Vale. Vale, ha sido por la dificultad, ¿no? Es que lo he puesto en difícil y supongo que recibes más daño. Y tanquean más, ¿no? Hace un ataque crítico. Me han dado un logro. Es que no sé cómo luchar contra el caballero ese. No sé cómo se lucha contra él. ¡Ay, Dios mío, que me muero! Vale, fantástico. Mejoró su alma. Mejora el daño, cojones. Vale, corazoncito. ¿Puedo pasar de él? Es que no sé cómo enfrentarle, ¿eh? No tengo ni puta idea. Ah, muy bien. Muerto. Oye, qué poca experiencia, ¿no? Algunos enemigos te dan 30, otros te dan 60. Bueno, 60 no. Pero estos te dan muy poquita. A ver qué hay por aquí. Voy a acabar muriendo. Si me muero, bajo la dificultad. Porque no veas que me one-shoté. No me hace mucha gracia. Es un juego en el que estoy aprendiendo a jugar. Y que no sé muy bien cómo progresar. ¿Qué hay aquí? Vale. Dios. Fragmento de alma por 9. Esencia de fuego 11. Mineral de viento. Claro, eso es para... Cuando vayas a reforjar armas, ¿no? ¡Muelto! ¡Muelto! ¡Joder! Vale. Oye, ¿y corazones? No me dan las vasijas. La calavera. Esencia. Trueno. Atadura. You're dead. No me quedó claro qué perdí al morir. Si pierdes un nivel, pierdes porcentualmente. O sea, perdí un nivel. Lo sé. Pero ¿por qué pierdes porcentualmente? ¿O porque siempre pierdes un nivel solo? ¿Me entendéis? No me queda muy claro. Y a los caballeros, lo he dicho. A los caballeros no sé cómo lucharles. Por ahora, full escapar. Ese cura sí mismo también. Hijo de la gran puta, ¿no? Veinte de experiencia al conejito. Vale, muertos. Vale. La defensa. Ni tan mal. Llave de la planta. Hermano, yo quería un arma o algo. Vale. Vale, si luchamos con calma... No es muy complicado, ¿no? Parece. Más vida. Estupendo. Ahora es que creo que el juego está muy bajito. Pero es que tiene un problema de volumen el juego. ¿Veis? Joder, tiene un problema de volúmenes el juego. Pero exagerado. ¡Me cago en Dios! A ver si le pego por dos. ¡Eh! Le echó daño a este tío. Lo he matado. Una bomba. What? Ah, rollo Zelda, ¿no? Ah, que me hace daño a mí mismo. Me quiero morir. Ah, y solo era una. Creí que era reutilizable. Tremenda cagada me acabo de marcar. Vale. Allá de la planta entiendo que me llevará al... Al boss. A ver si hago un mapa. ¿Puedo hacer telepor o algo? No. Podría haber un botón que abre directamente el mapa, ¿eh? Sería más cómodo. Vale, ¿sabes lo que te digo? Voy a intentar pelearles a estos. Porque a veces sí y a veces no. Es raro, ¿eh? ¿Ves? A veces le pegas y a veces no. ¿Por qué? No lo sé. Pero no voy a luchar a que se pase tan cerrado. Porque voy a morir en breve. Hermano, los pateos que hay que hacer aquí. Vamos a la sala que nos falta. Esta de aquí abajo. Puede que encuentre la muerte. O puede que encuentre un arma. Dame algo, coño. Algo útil. Un templo. ¿Qué es esto? Cuidado. Vale, bien. ¡Olé! Lo que juego, coño. No hay nada, ¿no? Fragmentos de corazón. Aflicción. El conejito no hace absolutamente nada. Y te da 20 de experiencia. Qué random, tío. Y fragmentos de corazón. Este es nuevo, este mago. Vale. Pero es igual al otro. No tiene nada especial. Fragmentos de hielo y fuego. Canción de hielo y fuego. Vale, vámonos, gente. Vamos al boss, ¿no? A ver. Me matará, seguramente. O sea, tiene que matarme el boss. Porque no me lo conozco. A ver, es que lo haga con calma. Clear a dungeon floor without summoning a monster. Eh. Me han dado el logro. Limpia un piso entero sin invocar ningún monstruo. Es que lo de invocar monstruos vale para algo. Vale. Disparas cosas, ¿no? ¿Cómo pego, coño? Me he olvidado de pegar con la B. Vale. Si tiene el ojo cerrado, no se le puede pegar, ¿no? Hay que romper los tentáculos. Wow, 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 wow. Relájate, relájate, primo. ¿Cómo le pego, tío? Ok. Y te manda aquí sin más desde el nivel 2. Pero claro, ahora tengo fragmentos, entiendo, ¿no? Pero no tengo ningún arma nueva. No he entendido cómo se hace el boss, la verdad. ¿Y cómo bajo la dificultad? Opciones. Tío, ¿dónde está lo de la dificultad, coño? Equipo. No. ¿Cómo cambia la dificultad? Wow. Gente, ¿cómo se cambia la dificultad? ¿Qué? Manual. Ey, se me ha puesto la... ¿Qué es esto, coño? Perdón. Vale, no sé cómo cambiar la dificultad. Y estoy otra vez al nivel 2. Uf, duro esto, ¿eh? Uy, durito. Durito este juego. Voy a intentar avanzar rápido. ¡Vuelto! ¡Madre, qué ruido! ¡Que me quedo sordo! Diario de Humali. Eso es nuevo, ¿no? A ver. Es que no tengo nada. ¿Dónde veo mi loot? Es que, colega, que está... ¿Este juego qué cojones es? ¿Es? Me voy a quitar 7 de vida. El murciélago. ¡Vuelto! Sube de nivel. Dispara, coño. Muerto. Es que no sé cómo cambiar la dificultad. La puse en difícil porque soy... Un flipado. ¡Eh, una poti! Poción de corazón. Vale. Estoy a tope. Buen crítico, ¿no? ¡Pum! ¡Hijo de la gran! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ah, que estoy... Tengo el efecto como de parálisis. Vale, ya... Ya. ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! Gente, lo dejo por aquí. Este juego es una putísima mierda. Lo siento. Espero que os haya gustado. A mí no. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video